ojalá fueres frío o caliente dice la palabra del señor pero por cuanto eres tibio te vomitaré de mi boca estamos estudiando al dios que dijo esas palabras y estamos conociéndole y entendiéndole nos toca el capítulo 7 de segunda de reyes y vamos a comenzar orando padre en el nombre del señor jesucristo gracias por dejarnos llegar esta mañana gracias por traernos algunos tal vez no queríamos venir o estábamos muy cansados y tu santo espíritu señor nos instó a venir probablemente hay alguno que no haya deseado conectarse hoy al al facebook o a las redes sociales señor y tu espíritu fue quien nos convenció de estar señor estamos por tu voluntad te pedimos señor que bendiga nuestros corazones hablándonos señor y que esta palabra no sea para otro que sea para cada uno de los que la oyen señor gracias porque dejaste tu palabra con el propósito de enseñarnos a relacionarnos contigo eso queremos hacer señor ayúdanos espíritu santo amado espíritu santo gracias por revelar al hijo en nosotros señor jesucristo gracias por haber muerto en la cruz del calvario y habernos reconciliado con el padre padre te adoramos te bendecimos te exaltamos esta mañana rendimos nuestro ser a ti en el nombre del señor jesucristo amén bien mis amados esta mañana vamos a meditar en este capítulo de segunda de reyes capítulo 17 apostasía es el resultado de la tibieza apostasía es el resultado de la tibieza usted sabe que cuando uno habla de tibieza mucha gente piensa no yo no soy tibio porque yo voy a la iglesia porque yo diezmo yo ofrendo y leo la biblia pero es eso realmente tibieza o qué es tibieza y cómo es que el corazón se aparta de dios eso es lo que vamos a escudriñar esta mañana cómo es que el corazón se aparta de dios y lo primero que quiero que mire es que el corazón se aparta de dios cuando uno cultiva una relación a medias con dios cuando se distancia unos enamorados cuando se distancian unos enamorados a ver cuando va la cosa media y cómo serían las cosas a media se lo voy a plantear desde desde el punto de vista de las mujeres no es que el que él es que él me dice que me ama pero cuando vamos por las calles él se da la vuelta y le mira a las mujeres y ya le he dicho que no me agrada y lo que ha hecho en lugar de cambiar su actitud es ahora con un ojo va mirando aquí y con el otro abre para mirar a la tipa que pasa y conmigo no quiere charlar pero cuando está en su trabajo charla con todas las chicas y él es amable y es súper risueño pero cuando llega a la casa o cuando va a mi casa es un aburrido eso sería una relación tibia estoy con vos pero no estoy con vos una relación a media de sí sí sos mi pero ahora a un ser humano se puede engañar pero dios no puede ser burlado a dios no se lo puede engañar entonces israel durante muchos años creyó que podía engañar a dios lo que ellos no sabían es que dios estaba esperando sus tiempos y sus sazones para hacer lo que él en su santa y bendita voluntad tenía planeado acuérdense que en el capítulo anterior vimos que los errores que cometió el rey acá se acuerdan aceptó toda práctica religiosa buscó ayuda de los hombres antes que de dios y adoró a dios como a él le parecía yo adoro a dios pero yo adoro como frank sinatra como eso a mi manera no es ahora mis hermanos miren en este capítulo vamos a ver cómo se cultiva una relación a media dice en el año duodécimo de acá rey de judá comenzó a reinar o seas hijo de ella en samaria sobre israel y reinó nueve años ahora quiero que mire lo que dice el versículo 2 e hizo que hizo lo malo ante los ojos de jehová y el resto del versículo dice aunque no como los reyes de israel que habían sido antes de él hay un peligro en eso hermano amado hay un peligro como el mirarnos un poco mejor que los otros nos hace licenciarnos sabe sabe cuál es el problema del fariseo no se acuerda señor gracias porque yo no soy como este yo no soy como este y sabe esa es una expresión muy común usted hable con alguien que no conoce a dios y dice pero yo soy mejor que los cristianos porque yo por lo menos veo a alguien en la calle con una necesidad y lo ayudo le ayudo a cruzar la calle los cristianos se pasan de largo yo soy mejor que los cristianos para qué quiero a dios si los cristianos son así 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 yo estoy bien así ha debido escuchar ese tipo de expresiones verdad bueno este hizo lo 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 malo ante los ojos del señor o sea está diciendo aquí no fue tan malo ha escuchado usted esa gente que dice pero yo no soy tan malo hay otra gente que es peor que yo ahora el no ser tan malo es una relación a medias con dios porque en cuanto usted encuentra algo bueno en usted rápidamente usted se acomoda y se licencia se licencia no pues yo yo a mi mujer pues yo 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 estoy con mi mujer hace 10 años 15 años 20 años soy mejor que este otro se la hago a mi mujer pero ella no se entera ya pensó o no yo mi marido yo llega yo lo atiendo perfectamente él va a llegar a la casa y sabe que tiene todo pero cuando él no está yo me divierto mientras él no se entere no pasa nada no hay problema le hago una pregunta si usted es marido qué qué le parecería esa expresión de su esposa y si usted es esposa qué le parecería esa expresión de su marido no si la sonza la tengo en la casa ya ella pues cree total yo llevo y la trato bien y acá coqueteo la engaño etcétera eso es una relación a medias sabe cuál es el peligro de eso que tarde o temprano va a tener que inclinarse su corazón por lo uno o por lo otro y generalmente sabe lo que sucede me voy generalmente la tendencia es a irse este hizo lo malo delante de Asirio pero no como los otros que habían sido antes él contra este subió Salmanazar rey de los Asirios y Oseas fue hecho su siervo y le pagaba tributo mas el rey de Asiria descubrió que Oseas conspiraba porque había enviado embajadores a Zor rey de Egipto y no pagaba tributo al rey de Asiria como lo hacía cada año por lo que el rey de Asiria le detuvo y le aprisionó en la casa de la cárcel y el rey de Asiria invadió todo el país y sitió a Samaria y estuvo sobre ella 3 años en el año 9 de Oseas el rey de Asiria tomó Samaria y llevó a Israel cautivo a Asiria y los puso en Alá en Abor junto al río Gozán y en las ciudades de los Medos hermanos escuchen esto está hablando del pueblo de Dios ahora si es el pueblo de Dios no debían estar guardados y cuidados por Dios con toda seguridad que si no ahora que es lo que pasa aquí porque es que viene Salmanazar y puede tocar al pueblo de Dios porque el pueblo de Dios estos los israelitas son considerados como la niña de los ojos del Señor si dije los israelitas usted no es israelita usted es iglesia entonces usted no es considerado la niña de los ojos del Señor usted no es considerado usted pertenece si usted es iglesia usted pertenece al cuerpo de Cristo o sea que cuando yo soy tu niña no se ponga a llorar mejor revise su vida si está viviendo en Cristo que eso es lo más importante bueno el mirarnos un poco mejor que los otros nos hace licenciarnos pero además de eso Dios puede permitir un cautiverio para provocar arrepentimiento en nuestros corazones hermano lo peor que existe en la vida cristiana es pensar no porque yo estoy con Dios no me va a pasar nada no ¿sabe cuándo es que no le pasa nada? cuando usted tiene corazón para Dios entonces ahí todo lo que le pasa le ayuda bien pero si usted es nada más alguien que es nominal como cristiano o si usted es un cristiano nada más de boca no crea que todas las cosas le van a ayudar a bien no sé si me está siguiendo cautiverio es que lo lleven preso a uno aquí los agarraron y los llevaron a otra ciudad y los metieron a todo toda la ciudad fue presa fueron a un cautiverio y esto es el principio del gran cautiverio acuérdese que que luego Israel terminó cautiva ¿no ves? y finalmente Judá y Jerusalén entonces mis amados no cultivemos una relación a medias con Dios con Dios es al todo o nada yo yo hablé el otro día de que de que eh cuando el corazón se endura cuando nuestro corazón se endura en ocasiones Dios va a la vara y entonces ahí viene castigo para nosotros un hermano me preguntó esto quiere decir como lo que sucedió con Ananías y Zafira que el Señor los mató no en el caso de Ananías y Zafira era un juicio porque ellos se estaban burlando del Espíritu Santo ellos murieron y ya sabe dónde están en el caso suyo y mío si de verdad somos hijos de Dios lo que Dios hace es permite una calamidad que nos haga volvernos a él les hago una pregunta y me gustaría que sean honestos y si están ahí entre los comentarios me gustaría que me pongan yo amén o me pongan una manito eh ¿le ha pasado alguna vez que su vida estaba relativamente tranquila y de repente pum se convulsionó una enfermedad una yesquera eh no sé pues una pelea una persecución y a través de ese problema el corazón suyo se volvió a Dios ¿alguna vez les pasó eso? levante la mano el que ha vivido ese me fue mal y oiga casi todo casi todo sí ahora ¿usted cree que esa vez que le fue mal fue qué desgracia mirá lo que me pasa diciendo cristiano no eso fue una bendición del Señor porque el Señor podría dejarlo a usted sin que venga una calamidad sin convulsionarle su vida y usted seguiría en la misma y se iría apartando como estos bendito sea Dios que a los hijos que él ha tomado en Cristo Jesús el Espíritu Santo los están guiando y todavía conservamos muchas cosas de la maldad todavía somos ególatras egocéntricos manipuladores mañosos estafadores todavía hay de eso en medio del pueblo de Dios pero el Espíritu Santo ya jamás te va a dejar tranquilo jamás el Espíritu Santo te va a mover hasta que te volvas el Espíritu Santo va a provocar caos en tu vida hasta que te volvas a Dios ese es el punto Dios no quiere una relación a medias Dios no busca una relación a medias a Dios no le interesa una relación a medias oye ojalá fuere frío o caliente ojalá no me conocieras eso es ser frío o me conozcas bien pero como como sos a medias como sos que medio me conoces y no me conoces te sabes cuatro o cinco versículos y eso lo repetís todo el día y que te importa el saldo entonces te voy a vomitar de mi boca ya usted pensó llegar un día delante del Señor y decir hola mi Señor y yo le digo no te conozco no sé quién sos no pero si yo iba a la iglesia yo hasta he predicado yo mandaba hartos versículos por whatsapp no te conozco apartaste de mí hacedor de maldad ahora Dios permitió que vengan y lo y lo y lo y lo y lo lleven cautivo y el rey de Asiria invadió todo el país y sitió a Samaria y estuvo sobre ella tres años en el año nueve de Oseas el rey de Asiria tomó a Samaria y llevó a Israel cautivo a Asiria y los puso en Alá en Aboro junto al río Gozán y en las ciudades de los Medos porque cuando es que el corazón se aparta de Dios cuando o como es que el corazón se aparta de Dios cultivando una relación a medias con Dios hermano y usted como está su relación con Dios usted como está y sabe que se determina mi relación con Dios en la actitud que yo tengo para con los demás ahí se determina como está usted en su hogar si usted es esposa como está con su esposo si es esposo como está con su esposa si es padre como están sus hijos porque saben aleluya gloria de Dios y cantar y saltar y zapatear eso lo puede hacer cualquiera y orar en lenguas también he visto delincuentes fascinerosos hijos del diablo hablando en lengua tratando de impresionar a los policías eso lo he visto en Brasil ay no yo le canto a mi señora que para mí mi señor es bello y yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece si pero y el resto y tu hogar y tus negocios como estás haciendo tus negocios y con qué fin te casaste cuál era tu propósito al casarte para qué te casaste qué pensabas cuando tomaste esa decisión qué pensabas cuando te relacionas con las personas qué estás buscando hacerles el bien o buscar qué sacarles hay que mirar nuestra vida nosotros tenemos que saben con quiénes tenemos que ser implacables con nosotros mismos pero paradójicamente el que es implacable consigo mismo no es implacable con los demás pero la gran mayoría de las personas son implacables con los demás les critican se enojan se rayan usted sabe que en estos días muchos de los hermanos se enojaron se enojaron conmigo y por qué no nos avisó primero a nosotros que se iba a casar por qué por qué no avisó porque ni yo sabía estaba esperando una respuesta del señor y hay gente que escuche lo que le digo ha dejado de hablarme como me hablaba antes por causa de eso locura son implacables para con los demás y con eso no me estoy tirando flores yo soy el bueno y me están mirando feo no hermano pero es para darle un ejemplo somos implacables con los demás si otro peca oye qué terrible pero si fui yo no fue un desliz nada más ya pensó ahora una relación a medias generalmente hace que yo me vea bien y que Dios no es tan importante una relación a medias comienza a licenciar mi vida qué es eso de licenciar me doy permiso pues no si los otros no pueden pero yo puedo los otros no deberían pero yo lo hago entonces cómo es que el corazón se aparta de Dios en primer lugar cultivando una relación a medias pero ¿sabe qué más? adorando a medias adorando a medias ese es otro problema esa es otra cosa que provoca apostasía mire aquí empieza a dar una descripción detallada desde el versículo 7 hasta el 23 va a dar una descripción detallada dice porque los hijos de Israel pecaron contra Jehová su Dios que los sacó de la tierra de Egipto debajo la mano de Faraón del rey de Egipto y temieron a Dios esos ajenos ¿se acuerdan? vengan los voy a sacar de Egipto con mano poderosa voy a hacer señales y prodigios voy a hacer milagros y saben ustedes van a conocer que yo soy Dios pero además de eso Faraón va a conocer que yo soy Dios y todas las naciones van a saber que yo soy Dios porque yo los he escogido a ustedes como pueblo ahora ante esa situación ¿sabe lo que ellos hicieron? mire dice y anduvieron en los estatutos de las naciones que dice porque los hijos de Israel pecaron contra Jehová su Dios que los sacó de tierra de Egipto debajo de la mano del Faraón rey de Egipto y temieron a dioses ajenos ¿qué es temer a dioses ajenos? ¿o qué es temer a Dios? es andar según las enseñanzas de ese Dios ¿me sigue? temer a Dios es andar según las enseñanzas de Dios entonces ¿por qué estudiamos la Biblia todos los días? porque nosotros queremos obedecerles y andar según los estatutos mandamientos ordenanzas consejos que Dios da ese es el propósito de estos estudios pero fíjense que sí no, pero no está tan mal la metafísica porque a la hora de la verdad tiene unas cuantas verdades porque hay cosas que uno dice y se cumplen entonces no está tan mal la metafísica no, no, no espera un ratito el judaísmo no es tan malo tiene cosas hermosas el judaísmo uno se siente hiper cool cuando por ejemplo guarda un Shabbat uno se siente wow no, no y es bueno porque se acerca uno a Dios y se siente que uno se acerca a Dios no, si los los Baha'i no son tan mal entonces los seguidores de Buda son espectaculares o sea no es tan malo ¿me está siguiendo? no, no espera un ratito vos perteneces a una sola persona ¿qué pasaría si estás al lado de tu esposo y empezás a decir no, la verdad es que el vecino es lindo el vecino un tipo no lo hallo tan feo es más es súper amable ¿cómo te sentirías si tu mujer empieza a hablar así? ¿cómo te sentirías? ¿cómo se sentiría usted Edgar que la bebé que se empiece a decir este sí, no qué lindo el vecino me gusta su voz del vecino pero vos sos mi esposo amor vos tranquilo pero oye bonito oye ¿has visto cómo camina el vecino? qué traza bonita se viste bien el vecino oye huele bien el vecino pero yo te amo a vos mi amor vos sos mi esposo ¿qué le parecería? ¿cómo se sentiría a usted Edgar? terrible ¿no? terrible ahora eso mismo pasaba con ello oh qué bello es Jehová qué hermoso que es ir al templo y qué hermoso que es cuando encienden el holocausto y esto y lo otro y qué lindo que es presentar ofrendas ay qué bello el culto ir cantando subir al templo cantando y se oye la voz en medio de la colina subiendo las voces y cantando el Señor es mi pastor nada me faltará y subiendo ¿cómo es la siguiente parte? el Señor en pastos delicados Él me hará descansar y subir llorando y llegar es bello eso es bello cómo es de bello adorar a Dios así decían los pero también hay una cosa que es súper interesante oye qué alegres que son los cultos a Baal la verdad es que yo creo que en el templo deberíamos instaurar algo de esa alegría eso era lo que pasaba en Israel en ese tiempo eso era lo que estaba pasando en Judá y Jerusalén que teóricamente era el remanente y en el resto de Israel ya había pasado ya no pucha qué bonita la fiesta de Baal se come lindo se baila lindo se baila lindo y se fornica lindo también porque esas eran las fiestas de Baal eso eran las fiestas de Baal pero sabe Israel se iba en pos de eso mire va a ver ahora lo que dice y anduvieron en los estatutos de las naciones que Jehová había lanzado delante de los hijos de Israel y en los estatutos que hicieron los reyes de Israel cuáles eran los estatutos de Israel cuáles eran los estatutos de todo Israel qué estatutos tenía Israel qué dicen ustedes ya se los voy a decir por esta vez los estatutos de Israel eran la palabra de Dios al igual que para usted y para mí los estatutos suyos y míos son la palabra de Dios no es otra cosa usted no se rige por lo que dice un sabio que hay por allá que era filósofo no 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 usted se rige por lo que dice la Biblia por lo que dice la Biblia ese es el estatuto suyo ah entonces yo en esta tierra vivo como me dé la gana mientras cumpla la Biblia no si usted cumple la Biblia va a ser el ciudadano perfecto si usted vive según los estatutos de la Biblia usted va a ser el ciudadano perfecto pero sabe la esencia de la adoración es la obediencia adorar no es cantar y levantar las manos y quebrantarse ese puede ser un muy bonito sentimental un muy bonito tiempo sentimental con Dios ahora si ese quebrantarse delante de Dios cantando es el resultado de una semana de obediencia oh que bendición si estoy quebrantado cantando por ejemplo el mismo Salmo 23 diciendo el Señor es mi pastor y estoy recordando Señor gracias porque en la semana tuve oportunidad de ser infiel y no lo hice Señor Señor gracias porque en la semana tuve la oportunidad de engañar de estafar de mentir de robar y tú me guardaste Señor gracias porque salí con el propósito de mentir y no me lo permitiste Señor gracias muchas gracias Señor a ese hacer una realidad el Señor es mi pastor él me guía por pastos delicados pero si yo no pero si los otros también hacen lo mal perfecto el otro se cruza en rojo yo también me cruzo pues que me importa los otros le faltan el respeto le dicen Paco a los policías yo también les digo Paco pues cual es el problema no a mi que me importan las autoridades yo yo soy yo aquí a mi que no me diga nada nadie si hay un guardia en la puerta que me importa el guardia ese camba que me va a decir a mi no espera un ratito si vos sos un cristiano de verdad ese guardia es la autoridad puesta por Dios no pero él falla porque lo he visto que anda haciendo esto ese es su problema con Dios el tuyo es comportarte según los estatutos de tu Dios adorando a medias voy a poner aquí obedecer a medias es igual que adorar a medias obedejo lo que me gusta lo que me agrada lo que me conviene me congrego cuando quiero o cuando tengo ganas cuando no tengo no voy ya está ahora ¿saben cuál es el asunto? en esto hay que pensar ¿soy o no soy? ¿soy o no soy? porque el problema de estos es que no eran por eso Dios permitió que vayan en cautiverio para que se sepa quiénes eran el remanente no para saber él para que ellos sepan quiénes eran el verdadero remanente y los hijos de Israel ahora mire esto otro dice obedecer a medias igual que adorar a medias vivir conforme al mundo impide adorar en espíritu y en verdad impide mi hermano ellos les gustaban las cosas de Dios pero también les gustaban las cosas de los otros pueblos la de los otros dioses y los hijos de Israel hicieron secretamente mire mire quiero que quiero que piense en esto porque aquí quiero que usted se meta porque usted viene el domingo a la iglesia y yo me rindo a ti yo me rindo a ti pero ayer estuvo en un boliche pero ayer estuvo bebiendo pero ayer estuvo fornicando estuvo mirando pornografía ayer estuvo hablando malas palabras ayer estuvo malas palabras serían palabras deshonestas y la Biblia dice que se quiten las palabras deshonestas de su boca ayer estuvo usted maltratando a su esposo o a su esposa ayer usted estafó a alguien pero hoy está oh yo me rindo a ti me sigue ayer se metió en un negocio de esos multinivel que son multitumbe y está chocho usted que bello que bendición del señor compré 5 pesos y lo vendí en 200 bolivianos soy muy bendecido por el señor no sos un estafador ese es el punto yo lo entiendo pastor porque si hago las cosas bien me va mal porque en realidad no las haces bien las haces aparentemente bien una de las cosas que yo he observado en medio de los cristianos es que cuando usted le va a comprar a un cristiano usted siempre va a saber que al cristiano le va a cobrar más parece que le quiere cobrar la santidad al cristiano a uno y lo he visto muchas veces lo he visto por ejemplo en cristianos que venden cosas el cristiano te vende más caro lo he visto en cristianos que trabajan el cristiano es la lanea la flojea y esto como la señora esa que llegó el martes y su empleada no apareció y llegó después de mediodía pero resulta que la señora era hermana también y la había conseguido en la iglesia al hermanito para que le trabaje en su casa y le digo pero que pasa no es que el martes mi día de ayuno yo no si pero yo no te pago para ayunar yo te pago para que hagas el servicio en mi casa y como eso hay mucho hermano mucho ellos empezaron a andar en los estatutos hermano hoy en día todo es corrupción el divorcio es algo que está divorcio y casamiento es lo que está de moda ahorita porque es el último tiempo se ha dado cuenta de eso y en los últimos días van a estar casándose y dándose en casamiento y cuando habla esta frase está hablando de me divorcio y me vuelvo a casar cuál es el problema adorando a mediodía pero en la iglesia ah no pues aleluya aleluya soy el que más grita en el momento de alabar y canto fuerte y levanto las manos y mientras levanto las manos miro a todos lados para que me miren que estoy con las manos levantadas si el Espíritu Santo me ha derramado el don de lengua en mí empiezo a orar fuerte en lengua para que los demás sepan que yo soy voy espiritual y siempre que charlo voy a charlar del Señor pero mis hechos eso es el problema mi día a día cómo se maneja mi vida ese es el punto bueno dice y los hijos de Israel hicieron secretamente cosas no rectas contra Jehová su Dios vivir conforme al mundo impide adorar en espíritu y en verdad vivir en una doble moral impide adorar impide la adoración usted sabe que está mal y sabe que es lo que uno hace se enoja con los hermanos si o no se enoja con el pastor no, no, no no voy a volver a la iglesia porque así son así me miran me miran juzgándome no me agrada a mí que me miren así y luego ¿para qué quiero a Dios? estoy más feliz sin los hermanos por culpa de ellos me estoy aportando mentira todo aquel que se aparta de Dios se aparta porque nunca fue de Dios y eso pasaba aquí su propio pueblo hermano dice hicieron secretamente cuando alguien te dice hermano vení quiero charlar con vos en secreto un asunto y en ese asunto te está chismeando apartate del tal no es un hijo de Dios no es esos que se juntan para no para arreglar las cosas y pican a todo el mundo y ellos son los buenos y los demás no sirven no te juntes con los tales ni a un comáis cosas secretas no rectas y si hacemos una fiesta con vinacho pero que no se entere el pastor oye ¿sabes qué? sáquenlo al pastor del grupo porque no se puede charlar libremente ¿saben qué es eso hermano? ¿saben qué es eso? es temor de hombre porque yo no soy Dios y aunque me saques del grupo para hablar tontería el Dios Todopoderoso te está escuchando y te ha lavado y te ha comprado para que anuncies las virtudes de aquel que te llamó de las tinieblas a su luz admirable no para hablar tontería no para andar en necedades oye no anden en necedades y en truanerías no hagan eso dice si ya sé ya están medio bravos pero ahorita vamos a pasar a otra parte edificándose a lugares altos en todas sus ciudades y usted dice bueno yo jamás me voy a edificar a un lugar alto si le hablo de un lugar alto que usted tiene usted es fuerte y sabio en su propia opinión y eso es un lugar alto porque fíjense que todos los lugares altos tenían un propósito darle rienda suelta a la carne ese era el propósito de los lugares altos vamos a los lugares altos a beber a comer a fornicar a todo lo que sea malo pero nos vamos así bien alejaditos en secreto edificándose lugares altos en todas sus ciudades desde las torres de las atalayas hasta las ciudades fortificadas ahora que son lugares altos son cosas que vos pones por encima de Dios hablando de este tiempo si vos no te haces vos no vas aquí no hay ni cerro verdad a no ser que te vas a la guardia allá que algunos también se van a la guardia como lugar alto y en el mirador se hacen bolsa y después vienen aleluya gloria de Dios y vienen a la iglesia pero dice en el versículo 11 y quemaron allí incienso en todos los lugares altos a la manera de las naciones que Jehová había transpuesto de delante de ellos e hicieron cosas muy malas para provocar a ir a Jehová hermano si usted se dice hijo de Dios y sus conversaciones son malas porque en la quema de incienso se relaciona con la oración usted lo puede mirar eso en salmo la quema de incienso ahora piense en esto si usted se junta con otra persona ¿para qué se junta? ¿para qué se junta usted con otra persona? ¿para qué nos reunimos esta mañana? oye pues si hacen alguna cosa háganlo como para el Señor no como para los hombres y todo lo que hagan háganlo para la gloria de Dios ok entonces cuando me junto a charlar con mi hermano ¿para qué me junto? si soy un hijo de Dios me junto para la gloria de Dios entonces mi hablar tiene que ser para la gloria de Dios pero ¿por qué será que es tan fácil encontrar otro con quien chismea ¿sí o no? ¿y por qué será que uno va predispuesto yo voy a ir y voy a hablar lo que es santo y lo que es puro y llega ya y están hablando malas palabras cuando uno acuerda uno está metido en eso ¿qué será? hay un problema con la adoración tu corazón está a medias primero cultivando una relación a medias con Dios Dios es más o menos nomás para mí no es mi todo segundo adorando a medias no hay cosa peor que la adoración a medias porque es un autoengaño y servían a los ídolos versículo 12 de los cuales Jehová les había dicho vosotros no habéis de hacer esto Jehová amonestó entonces a Israel y a Judá por medio de todos los profetas y de todos los videntes diciendo volveos de vuestros malos caminos y guardad mis mandamientos ok voy a poner aquí vivir desechando la palabra de Dios oiga ¿qué es la palabra de Dios? ¿sabe qué es la palabra de Dios? es la directriz de cómo usted debe vivir de cómo yo debo vivir de cómo debemos vivir entonces cuando Dios escribe algo préstele atención especial cuando Dios escribe algo póngale empeño en entender porque un día Dios le va a decir oye yo no lo puse difícil no lo puse vos no lo entendiste porque tu corazón estaba en otro lado o sea no lo entendiste porque no quisiste entenderlo porque dice la Biblia la Biblia es clara no es que solo los más eruditos son los que van a entender la palabra la palabra ha sido escrita de una manera muy clara muy clara y hay traducciones para todos los gustos bueno Dios amonestaba hey volvete de tu mal camino estás haciéndolo mal no lo hagas así oye que dice el Señor hacelo como el Señor manda no pero ella no Dios amonestó entonces a Israel y Judá por medio de todos los profetas y de todos los videntes diciendo volveos de vuestros malos caminos y guardad mis mandamientos y mis ordenanzas conforme a todas las leyes que yo prescribí a vuestros padres y que os he enviado por medio de mis siervos los profetas mas ellos que versículo 14 mas ellos ellos que se la sabían se la sabían usted les preguntaba y ellos no 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 honrar padre y madre no 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 es que no tendrás dioses ajeno la sabían pero la vivían no no la vivían mas ellos no obedecieron antes endurecieron su servicio ¿sabe que es eso? o sea no solo no obedezco sino que no me da la gana de obedecer a ver torceme pues a que yo haga lo que vos querés no voy a hacer voy a hacer lo que me dé la gana necedad porque dios si sos su pueblo te va a agarrar del cuellingo y te va a mandar porque sabe sabe lo que es cerviz no es esto habla de la cervical y de que está hablando está hablando de un animal que es chúcaro alguna vez se subió a un caballo sin amansar si no lo hizo no lo haga especialmente si usted no es buen jinete porque usted jala para un lado y el caballo que hace lo primero que hace es correr lo segundo es usted le jala para un lado para que tuerza y el caballo tuerce el cuello pero sigue duro de cerviz no se deja guiar y eso es lo que está diciendo Dios aquí ustedes son duro de cerviz es decir ustedes no se dejan guiar conmigo ustedes son tan tercos que piensan que pueden manejar su vida pero no es así hermano en el minuto que yo creo que no necesito de Dios ahí es cuando se acabó la historia no no yo quiero que el señor me bendiga pero que no se meta en mis asuntos oye él sabe tu picardía él sabe lo que te quiero decir algo a pesar de que sabía lo que hay en tu corazón él te ha amado y te ha llamado y te ha escogido como su pueblo vas a seguir siendo tan duro de cerviz más ellos no obedecieron antes endurecieron su cerviz como la cerviz de su padre vivir desechando la palabra de Dios sigo los cuales no creyeron en Jehová su Dios y desecharon sus estatutos y el pacto que él había hecho con sus padres y los testimonios que él había prescrito a ellos y siguieron la vanidad y se hicieron vanos y fueron en pos de las naciones que estaban alrededor de ellos de las cuales Jehová les había mandado que no hiciesen a la manera de ellas apartate del mundo apartate del mundo los cristianos arraigados en el mundo arraigados o sea a ellos no les importa si van a ir al culto o no a ellos les importa qué película proyectan el domingo porque ellos quieren ir al cine la saga crepúsculo se la saben de memoria pero no saben el salmo 23 se han aprendido todos los matrix todas las historias pero no saben lo que dice la palabra del señor y viven de acuerdo a la matrix y ni que se diga de las otras series que salieron después ¿verdad? hermano y no te vas para el otro lado no te estoy diciendo es pecado ir al cine no te estoy diciendo eso te estoy diciendo que tenés que revisar qué es lo que más llena tu mente en qué persevera tu pensamiento el problema de Israel era que no si hay Dios es mi Dios pero el pensamiento de ellos no perseveraba en Dios perseveraba en ellos en lo que ellos querían en cómo envidiaban las cosas de los otros oye que espectacular los moabitas mira mira los los amonitas wow parece que sus dioses son más condescendientes que Jehová vamos a buscar los dioses de los moabitas mire dejaron los mandamientos de Jehová su Dios y se hicieron imágenes fundidas de dos becerros es decir voy a poner aquí vivir pensando que Dios es lo que yo creo que es está aquí y lo puse a propósito con mayúscula el yo para que usted entienda que cuando usted tiene esa actitud usted está poniéndose en lugar de Dios pero luego va a la iglesia y levanta las manos levanto mis manos y con el tufo a trago todavía no pero yo no yo no bebo yo solo coqueo peor todavía dejaron todos los mandamientos de Jehová su Dios y se hicieron imágenes fundidas de dos becerros y también imágenes de acera y adoraron a todo el ejército de los cielos y sirvieron a eso fue lo que pasó en el último tiempo una mezcla de palabra de Dios con metafísica con brujería una mezcla los últimos 20 años hermanos la iglesia se apartó tanto del señor que el resultado es que estamos en este cautiverio pandemia ¿por qué vivimos esto? ¿por qué el señor lo permite? por tu corazón por el mío ¿hay algún culpable de que Bolivia esté tan inestable? sí nosotros la iglesia porque nos apartamos de los mandamientos del señor porque usted y yo somos la sal de la tierra somos la luz del mundo la sal preserva usted y yo somos los encargados de preservar el bienestar general de la nación pero si la iglesia se ha apartado de Dios ¿cómo podemos pretender que Dios esté gozoso con la nación? a ver Dios bendice a Bolivia por causa tuya no, no, perdón lo voy a hacer pregunta oye ¿será que Dios está bendiciendo Bolivia por causa tuya? oye lo que se vive es el resultado de lo que la iglesia es en una nación hicieron pasar a sus hijos y a sus hijas por fuego ay ojalá que no haya retiro porque me invitó a una comparsa y los padres dicen no, es que es joven es que mi hijo es joven algún día el señor lo tocará no, mientras vive en tu casa tiene que ser lo que vos digas si quiere hacer lo que le dé la gana que lo haga ganándose su plata y trabajando y si no mostrarle la puerta nomás e hicieron pasar a sus hijos y a sus hijas por fuego y se dieron adivinaciones y agüeros y se entregaron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová provocándole a ira ya vio por tanto Jehová por tanto se airó en gran manera contra Israel y los quitó de delante de su rostro y no quedó sino solo la tribu de Judá sabe a mi me impresiona el como la iglesia de ahora se empodera que por cierto esa palabra es una palabra de metafísica el empoderarse pero la iglesia hoy se empodera sabe diablo cochino en el nombre de Jesús y el diablo le debe mirar y se debe partir de risa con qué autoridad vas a reprender a los demonios si no vivís en obediencia si no se trata de lo que tu boca se trata de que Dios obra a través tuyo en mi nombre dijo el Señor no dijo y cuando ustedes quieran más echar fuera demonios no dijo en mi nombre echarán fuera demonios el poder tuyo y mío no radica en que en mi lengua está el poder el poder tuyo y mío radica en que Cristo se manifieste a través de nosotros de eso se trata el cristianismo no pero cantamos verdad versículo 19 dice y los quitó delante de su rostro y no quedó sino solo la tribu de Jeudá oye quedó un remanente que belleza por lo menos hay un remanente pero mire más ni a un judá guardó los mandamientos de Jehová su Dios sino que anduvieron en los estatutos de Israel es decir mire esto es así los padres son cristianos para que usted se haga una idea más o menos de esto los padres son cristianos y los padres tratan de vivir de la manera más cristiana posible pero se licencian en algunas cosas se licencian en algunas cosas y empiezan a permitirle a sus hijos cosas que no son de cristianos porque es que ellos no tienen la solvencia espiritual como para decir no resultado de eso el hijo mayor empieza a torcerse y luego viene el hijo más chico y ese le suma a ese no está mirando a los padres ese está mirando al hermano el hermano menor seguía por el hermano mayor ¿quiénes han tenido hermano mayor? ¿es así o no es así? uno se mira a su hermano mayor lo que le permiten a mi hermano yo creo que yo puedo hacer lo que hace mi hermano yo lo quiero hacer también si mi padre ya estaba medio depravado y mi hijo es depravado ¿cómo va a ser el segundo el segundo de mi hijo el menor de mi hijo va a ser más depravado? dice Jehová su Dios sino que anduvieron en los estatutos de Israel Israel era como el hermano mayor porque eran más pueblos y se torcieron y se armaron su propia religión y se hicieron una mezcla de todo y aceptaron todo y cualquiera era sacerdote y cualquiera era no importaba lo que Dios había dicho ellos ellos hacían como bien les parecía tomaban pedazos de la palabra y decían mira que belleza vos podés ser pastor no importa que vivas como vivas lo importante es que pidas los diezmos mira querés ser mi pastor ya venía anda acá así era Jeroboam Jeroboam le caía bien a alguien dice pero ibas a ser sacerdote de mi religión a Jeroboam le gustaba algún bailecito que lindo baile hay que meterlo a la iglesia vení vamos a meterlo en la adoración y bueno uno piensa Judá es el remanente que Dios se guardó esos no lo van a hacer se fueron tras de lo de Israel se fueron tras del hermano mayor y desechó a toda la descendencia de Israel y los afligió y los entregó en manos de sacradores hasta echarlos de su presencia mis amados que triste que es cuando mi adoración es a medias otra vez la base de mi adoración es la obediencia porque separó a Israel de la casa de David y ellos hicieron rey a Jeroboam hijo de Nabat y Jeroboam apartó a Israel de Jehová y les hizo cometer gran pecado y los hijos de Israel anduvieron en todos los pecados de Jeroboam que él hizo sin apartarse de ellos ahora que increíble eran más fieles a Jeroboam que a Dios hasta que Jehová quitó a Israel de delante de su rostro como él lo había dicho por medio de todos los profetas sus siervos e Israel fue llevado cautivo de su tierra a Siria hasta hoy hermanos lo que Dios ha prometido Dios lo va a cumplir métase eso en la cabeza métase eso en la cabeza si Dios dice que el impío se va a ir al infierno se va a ir al infierno y usted si es impío en el nombre de Jesús va a ir al infierno también ¿me dejo entender? no se trata de que en el nombre de Jesús yo voy a la iglesia no su impiedad usted puede esconderla muy bien miren yo puedo venir aquí y poner cara de buenito y ustedes dicen ay es bello el pastor tan bueno y estar haciendo aberraciones a escondidas usted no lo sabe pero Dios lo sabe Dios lo sabe y tarde o temprano le voy a dar cuentas a Dios lo peligroso es que a los que no le obedecen Dios dice no te conozco no he tenido intimidad con vos lo peligroso es llegar al cielo y decir Señor como dicen aquel día llegarán y dirán Señor en tu nombre echamos fuera demonios sanamos enfermos predicamos no los conozco apártense de mí hacedores de maldad adoración a medias los demás saben que soy cristiano y cuando me escuchan hablando pues este hablo como cristiano aleluya gloria a Dios pero en mi día a día no soy lo que aparento ser entonces mi adoración es un blef puedo cantar más bonito que los demás y puedo quebrantarme más bonito que los demás y puedo hablar más lenguas que los demás pero si no tengo amor dice la palabra ahora que es tener amor en nuestro tiempo tener amor es que Cristo more en mi corazón porque Él es amor ahora ponete a pensar lo que haces en tu día a día será que Cristo está agradado con eso será que realmente lo haces en amor todo lo que hagan háganlo en amor bueno el asunto es que vivir pensando que Dios es lo que yo creo que es me va a apartar de la correcta adoración pero sabe que también es es lo que aparta un corazón de del Señor es tener un temor a medias sabe como sería un temor a medias ayúdenme a ver a entender esto que entiende usted por un temor a medias dime un ejemplo de temor a medias el que me diga eso puede irse antes ¿cómo sería un temor a medias? ¿se lo explico? ¿cuántos saben que que Jehová es Dios de amor pero también es fuego consumidor ¿cuántos saben de eso? levanten la mano ¿cuántos habían escuchado ese versículo? ahora ¿cómo sería tener temor a medias? sé que él es fuego consumidor pero no no es tan así yo he visto a esta gente que no se muere tras que peca entonces mi temor va menguando y me voy haciendo necio porque cuando mi temor va menguando yo soy sabio en mi propia opinión y todo aquel que no entiende que no teme a Jehová se va haciendo necio el principio de la sabiduría es el temor de Jehová el temor de Jehová teniendo un temor a medias sí, yo sé que Dios es fuego consumidor pero a mí me la va a pasar nada porque yo soy mejor que los demás soy mejor que este otro yo conozco cristianos que son una macana que no sirven para nada yo conozco cristianos que se congregan solo a veces yo me congrego siempre entonces Dios me la va a pasar esta temor a medias y trajo el rey de Asiria gente de Babilonia de Kuta de Abá de Amad y de Zepharbaín y los puso en las ciudades de Samaria en lugar de los hijos de Israel y poseyeron a Samaria y habitaron en sus ciudades ¿está entendiendo de qué se trata esto ¿verdad? Samaria era el territorio entonces vino el rey Salmanazar y dijo a ver todos ustedes se van conmigo vamos y los llevó a otras ciudades y los puso en las otras ciudades ahora va a ver lo que él hace y ha sucedido al principio cuando comenzaron a habitar allí que no temiendo ellos a Jehová ah no se llevaron se llevaron a los israelitas allá al otro lado a los de Samaria y a Samaria para que no quede vacía trajeron gente de todas las ciudades de todas de otras partes puro extranjero vengan se van a ir a vivir acá hay una ciudad hechita como que a ver como que venga de repente este el presidente Arce y diga señores todo cruceño se va a ir a La Paz ahora y nos lleven a La Paz y como no hay gente viviendo aquí se quedan nuestros autos se quedan nuestras casas se queda todo lo que tenemos entonces él va y dice yo voy a traer ahora del altiplano gente que vive aquí y ahí los trae eso fue lo que hicieron vamos a llevar gente nuestra y la vamos a meter ahí y vamos a sacar los vamos a sacar a ellos y los vamos a traer que vivan acá bueno mire lo que sucedió y aconteció al principio cuando comenzaron a habitar allí que no teniendo ellos no temiendo ellos a Jehová envió Jehová contra ellos leones que los mataban ¿sabe? Dios por una cuestión de misericordia Dios se hace temer y a veces un temor a medias escuche lo que le voy a decir porque esto esto es vital y espero que usted lo entienda un temor a medias te puede preservar de algunas cosas en esta tierra usted vio la gente que dice bueno yo no yo creo en Dios pero no no soy religioso no voy a la iglesia yo creo que no necesito a Dios a la iglesia para acercarme a Dios ¿ha escuchado a esa gente? a medias ¿no ves? es a medias no yo sé yo sé que Dios es justo pero es justo en lo que a mí me conviene y en lo que a mí no me conviene me hago el opa y no me interesa la justicia de Dios le temo a medias él no es el centro de mi corazón él no es mi todo es más o menos no más tengo tres minutos para terminar dijeron pues al rey de Asir y a las gentes que tú trasladaste y pusiste en las ciudades de Samaria no conocen la ley del Dios de aquella tierra y él ha echado leones en medio de ellos y es aquí que los leones los matan porque no conocen la ley del Dios de la tierra y el rey de Asir mandó diciendo lleva allí a alguno de los sacerdotes que trajiste de allá y vaya y habite allí y les enseñe la ley del Dios del país y vino uno de los sacerdotes que habían llevado cautivo de Samaria y habitó en Betel y les enseñó cómo habían de temer a Jehová escuche los nuevos habitantes escucharon los mandamientos de Dios ahora pero cada nación se hizo versículo 29 sus dioses y los pusieron en los templos de los lugares altos que habían hecho de los de Samaria cada nación en su ciudad donde habitaba usted escucha esa gente que dice no, no si yo creo en Dios pero no como los evangelistas que no sirven para nada tropa de hipócritas y mentirosos y estafadores yo tengo mi Dios aparte yo creo que Dios es así Dios es amor Dios no rechaza a nadie Dios ama a los pícaros y ama a la gente buena entonces de hecho voy a defender los derechos humanos y no sé qué y esto y lo otro ¿será que Dios es así? no el Dios al que vos y yo servimos no tolera la impiedad él está irado con el impío y el pecador todos los días todos los días y el hecho de que vos te digas cristiano no quiere decir que no yo estoy exento puedo vivir como me dé la gana y como aleluya gloria a Dios me va a ir bien no no Dios tiene mandamientos ordenanzas estatutos consejos etc bueno los de Babilonia hicieron a Sukkot Benot los de Kuta hicieron a Nergal y los de Amat hicieron a Asima los Abeos hicieron a Nibaz y a Tartac y los de Zepharbaín quemaban a sus hijos en el fuego para adorar a Dramelec y a Anamelec dioses de Zepharbaín ¿sabe lo que estaba haciendo? ¿no? cada quien se hizo su propio Dios a su manera o cada quien escogió como quería a su Dios le hago una pregunta si a usted le dijeran ¿cómo te gustaría que sea tu Dios? usted diría sí, a mí me gustaría que mi Dios sea severo santo y que no perdone una y que me corrija o usted diría a mí me gustaría que mi Dios me dé hacer lo que a mí me dé la gana y que me bendiga ay que eso sería bello que me dé todo lo que yo le pida que cuando yo le diga que se muera el feo ese se muera que me escuche que cuando yo le diga yo quiero que hoy día llueva llueva que cuando yo le diga señor que salga el sol ahorita que se aparte la nube y salga el sol ese es el Dios que yo quisiera nueve de cada diez personas le van a decir bueno Satanás se inventa y viene y les pone oye ¿sabes que Tartac es un Dios así? ¿sabías que Quemos te puede dar una muy buena cosecha el año que viene? y de repente ah sí sí ¿y qué tengo que hacer? porque como nos gusta pagar a la carne le gusta pagar es simple lo que tienes que hacer es matar a tu hijo más chico o al primero matalo a tu primogénito quemalo en la panza de Moloc y el año que viene vas a tener una buena cosecha suena loco ¿no? puede creer que lo hacían puede ser que los israelitas puede creer que los israelitas lo hacían los abeos y sigo versículo 32 temían a Jehová e hicieron del bajo pueblo sacerdotes de los lugares altos que sacrificaban para ellos en los templos de los lugares altos es decir temían a Jehová y honraban a sus dioses según la costumbre de las naciones donde habían sido trasladados sí yo soy cristiano pero mis costumbres las sigo teniendo yo soy cristiano sí yo acepté a Cristo como mi señor y salvador pero mi vida en mi vida nadie se mete yo vivo mi vida como me dé la gana pero yo voy a cumplir con Dios yo voy a ir el domingo al culto hermano eso es lo mismo que nada ahora lo interesante es que hasta que se escribió este libro en segunda de reyes dice mire el versículo 34 hasta hoy hacen como antes ni temen a Jehová ni guardan sus estatutos ni sus ordenanzas ni hacen según la ley y los mandamientos que prescribió Jehová los hijos de Jacob el cual puso el nombre de Israel voy a poner aquí no temían porque no tenían corazón para Dios más a Jehová que os sacó de la dice con los cuales Jehová había hecho pacto y les mandó diciendo no temeréis a otros dioses ni los adoraréis ni le serviréis ni le haréis sacrificio más a Jehová que os sacó de tierra de Egipto con grande poder y brazo extendido a este temeréis y a este adoraréis y a este haréis sacrificio a ver, a ver a este temeréis adoraréis y haréis sacrificio escuche temeréis me importa lo que Dios dice adoraréis obedezco lo que Dios manda haré sacrificio voy a traer ofrenda voy a cantar voy a alabar voy a traer los diezmos a él pero fíjese que no habla primero de sacrificio y habla primero de temor adoración y sacrificio ¿se dio cuenta de eso? porque todo empieza con el temor de Dios los estatutos y derechos ley y mandamientos que os dio por escrito cuidaré siempre de ponerlos por obra y no temeréis a Dios exajeno no olvidaréis el pacto que hice con vosotros ni temeréis a Dios es ajeno mas temed a Jehová vuestro Dios y él los librará de mano de todos vuestros enemigos todo comienza con temor del Señor pero ellos no escucharon antes hicieron según su costumbre antigua así temieron a Jehová aquella gente y al mismo tiempo sirvieron a sus ídolos voy a poner aquí temían pero servían a los ídolos como el chico que dice no yo yo amo al Señor pero luego se va a un quinceañero y se emborracha y le dice aleluya o como el que no yo voy a mi culto del sábado yo no le pelo yo no 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 puedo fallar no 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 y cuando usted lo ve en el culto dice wow es un santo mira mira la oreola se le nota pero mira la cara parece que va parece que que se le ha iluminado la cara pero luego está duro de borracho y los demás lo están mirando y dicen mira el pirul fue al cristiano así temieron a Jehová aquellas gentes y al mismo tiempo sirvieron a sus ídolos y también sus hijos y sus nietos según como según como hicieron sus padres así hacen hasta hoy hermano usted quiere asegurar su familia ¿cuántos quieren asegurar su familia? amén tema al Señor viva para el Señor honre al Señor tema al Señor y obedezcale adórele la adoración comienza con obediencia y luego haga sacrificio de alabanza y sacrificio de todo lo demás ¿me siguió? hermano ¿saben cuál es el problema de no hacerlo así? es que uno termina apartándose de Dios ¿ha conocido alguna vez cristianos que fueron efusivos y muy activos en una congregación y ahora usted los ve y están totalmente apartados? me contaban de un hermano se encontró con una hermana que a la vez era hermana de otro hermano de una congregación este hermano se había salido hace mucho tiempo de esa congregación y dice ¿cómo está usted? bien gracias Señor aleluya todo bien y su hermano es impresionante como Dios lo ha bendecido a mi hermano mi hermano hizo un pacto le dijo y está rico pero rico billete tiene harto billete leído bien ha comprado tierras ha comprado esto ha comprado lo otro es impresionante ah que lindo y sigue sirviendo en la iglesia no ese es el problema sea apartado de Dios eso no fue Dios o si fue Dios es Dios diciendo ok perfecto que elegiste vaya hermano que nuestra relación con Dios no sea medias y que nuestra adoración no sea medias que nuestra adoración sea el resultado de la obediencia y que nuestro temor no sea medias amén cierre sus ojitos y mire su corazón ahora analícese un poquito como está su relación con Dios como está usted con el Señor padre aquí miremos si solo tú tienes palabra de vida eterna señor adonde podríamos ir que no sea Señor yo quiero pedirte perdón por las veces que no hemos que nos hemos relacionado a medias contigo yo quiero pedirte perdón por las veces señor que a pesar de estar en tu presencia y de saberlo señor hemos decidido hacer cosas que no convienen hacer cosas que tú no matas señor y quiero suplicarte por cada uno de mis hermanos y por mí que nos perdone y que nos permitas volver a ti y que nos permitas hacer todo aquello que tú tienes planeado para nosotros señor por favor no nos dejes salirnos con la nuestra señor impon la tuya impon lo que tú quieres señor tu palabra dice te ha mostrado Jehová que es bueno y que pides Jehová de ti hacer justicia amar misericordia y ser humilde y señor no tenemos mucho de eso hoy en las iglesias señor no tenemos mucho de eso en nuestra congregación ayúdanos señor perdónanos por habernos apartado de ti perdónanos por un por una relación a medias contigo perdónanos por una adoración a medias y perdónanos por un temor a medias señor tu palabra dice que el que anda a medias tú lo vomitarás de tu boca señor no queremos no queremos señor por favor vuélvenos a ti por favor transforma nuestra vida señor si no habíamos nacido de nuevo por favor que esta sea la mañana en que nazcamos de nuevo señor si solo te te conocíamos de oídas o te recibimos solo de boca de labios si te hemos estado honrando de labios para afuera señor que esta mañana tu sangre penetre hasta nuestro corazón señor y que de verdad el temor de jehová sea real en nuestra vida mi padre gracias porque por tu bondad no hemos sido consumidos y hoy señor hay posibilidad de volvernos a ti nos volvemos a ti señor y te pedimos que bendigas nuestra vida con tu presencia y te pedimos que bendigas nuestra vida derramando obediencia a nuestros corazones espíritu santo por favor señor derrama obediencia guíanos a obedecer empújanos a obedecer obliganos a obedecer señor pero que no nos perdamos mi padre que no pretendamos ser algo que no somos que no seamos religiosos de este siglo que seamos de verdad hijos de luz señor ten misericordia de Bolivia ten misericordia de la iglesia en Bolivia y señor haya restauración para este país te lo pedimos en el precioso nombre del señor jesucristo amén y amén